Hola, soy Matías Polichelli. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Pérez Costa. Mi nombre es Alejo Cruzado. Queremos invitarlos a Sala en una velada incómoda. El 30 de abril, incómoda, a las 21 y a las 22.30 horas. ¿En dónde venimos, compañero cordobés? En la avenida General Paz y La Rioja. Si prometemos que Sala en la velada incómoda, que lleva 7 meses, salas llenas, acá en el Método Cairos en Buenos Aires, vas a vivir en una velada absolutamente distinta, a un espectáculo sensorial, diferente, y vas a conocer a fondo a la velada de Sala. No te la pierdas, 30 de abril. Te esperamos. Gracias a todos por la violencia.